Bustamante y Paula Echeverría posan juntos en la comunión de su hija Daniela David Bustamante y Paula Echeverría han posado juntos a la entrada de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en San Vicente de la Várquera. Puntuales, la pareja ha llegado junto a su hija Daniela desbordando felicidad y una sonrisa permanente en sus rostros. Aunque se habló de que podían evitar posar ante los medios, tanto Paula como David han decidido apostar por la normalidad y la naturalidad en uno de los días más especiales de la vida de su pequeña. Ya este viernes publicaban una fotografía en su cuenta de Instagram donde se les podía ver juntos a los tres, una imagen que dejaba clara la intención de la pareja, este sábado querían que la única protagonista fuera Dan y ella. Ni los problemas que ha acarreado su matrimonio, ni las últimas informaciones sobre una posible reconciliación han afectado lo más mínimo al plan inicial de esta comunión. El todavía matrimonio ha posado junto a su pequeña minutos antes de entrar en la iglesia. Cariñosos con su hija, David también se ha mostrado atento de Paula e incluso le ha agarrado de la espalda a la entrada de la parroquia. Para este día tan especial, Paula ha lucido un espectacular vestido rosa de dolores promesas con motivos florales que ha combinado con una diadema con el mismo print y estileto rosa palo. Su hija ha lucido un vestido de rosa clara first, la colección de comunión de la diseñadora, y Bustamante un elegante traje. Como ha podido saber chance, durante la celebración David Bustamante le ha dedicado el ave María a su pequeña. Un momento de lo más emotivo que seguro habrá puesto en pie a todos los invitados. Además, David ha aprovechado las redes sociales para subir una fotografía en la que se puede ver a Paula y él bailando juntos. Como siempre animando a los demás a bailar. Gracias a todos por las muestras de cariño, está siendo un día inolvidable para nuestra princesa. Almohadilla os queremos, ha escrito el cantante en su Instagram. ¡Suscríbete al canal!